Buenos días para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Noticias Benevisión, tal y como lo comentan. Ahora sí, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en la web. La salud de los jóvenes está en peligro debido a una nueva moda viral en TikTok conocida como croming o huffing. El challenge consiste en inhalar vapores tóxicos de pinturas metálicas, disolventes, pegamento, quita esmaltes, desodorantes, gasolina, insecticidas y sustancias químicas en aerosol. Esto con el objetivo de experimentar una sensación de euforia. Este término se ha popularizado en los últimos días en Venezuela luego de registrarse varias intoxicaciones masivas en dos escuelas del país ubicadas en Varinas y Portuguesa. Vamos a saber más detalles. Ante esto, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, investigan dicha situación que afectó a 179 jóvenes a principios del mes de noviembre. Situación que ha generado una profunda preocupación entre padres, educadores y autoridades. Por este hecho hay un joven de 14 años detenido quien presuntamente destapó un frasco que contenía una sustancia líquida color rosado que aún está siendo analizada. Esto es especialmente preocupante porque alrededor del 40% de los creadores de contenido sobre este tema son menores de edad. Los estudios demuestran que estos inhalantes son fácilmente accesibles en muchísimos hogares, lo que los hace aún más peligrosos. La inhalación de estos productos puede tener consecuencias fatales como arritmias cardíacas e incluso paradas cardíacas, además de provocar evidentemente graves reacciones alérgicas. Aunque el reto fue bloqueado en redes sociales debido a las denuncias de esta práctica, aún hay adolescentes que para ganar popularidad se suman a este reto sin saber, o mejor dicho, sin ser conscientes de sus graves consecuencias. Bueno, de hecho, los jóvenes afectados presentaron síntomas como desmayos y dificultades respiratorias. Algunos incluso quedaron inconscientes y cuando recuperaron la noción no recordaban lo que había ocurrido. Las primeras prácticas de este reto, debemos aclarar, surgieron en el año 2009 y cobró la vida de una niña en Australia de tan solo 13 años de edad. Bueno, realmente es alarmante, preocupante e irresponsable que retos como estos se sigan haciendo virales en las redes sociales. No nos cansaremos de decirles a los jóvenes, a los padres, a todos allá en casita, no vale la pena arriesgar tu vida y muchísimo menos por un like. Así que deténganse, Diana, Natalie. ¿Qué situación tan compleja? Es una situación muy triste, pero también tenemos que entender que el cerebro de los adolescentes no está desarrollado por completo. La corteza prefrontal, que es la encargada de tomar las decisiones racionales, se desarrolla definitivamente a partir de los 25 años de edad en promedio. Es por eso que estos adolescentes tienden a ser tan impulsivos y no miden sus consecuencias. Aquí el llamado es para los padres, para que les explique realmente de la importancia de no tomar riesgos. Y como tú bien dices, María, que no vale la pena arriesgar la vida por unos cuantos likes ni por popularidad en las redes sociales. Y también para que supervisen todo ese tiempo que los jóvenes le dedican a las redes sociales y a los dispositivos tecnológicos. Pero bueno, precisamente hablando del descontrol en las instituciones con los teléfonos celulares, les contamos que la Asamblea Legislativa de Sao Paulo en Brasil aprobó la primera ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas y privadas de ese país. La iniciativa restringe a los estudiantes del uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico con acceso a Internet durante los periodos de clase, incluidos los descansos. No obstante, hay excepciones, como cuando exista una necesidad pedagógica para el uso de contenidos digitales o también para estudiantes con discapacidad que requieran de este tipo de aparatos para participar en las actividades escolares. Según el proyecto de la ley, la prohibición del uso de celulares será efectiva a partir del año 2025. Según Marina Hedow, coautora del proyecto de ley, la intención es apoyar al personal docente de las instituciones educativas que enfrentan pues una verdadera batalla contra los celulares en las aulas de clase y también reducir la creación de contenido peligrosos para los jóvenes. Bueno, una medida completamente ajustada a la actual realidad de los jóvenes y mucho más allá luego de saber la cantidad de retos virales que son perjudiciales y peligrosos para la vida de los chamos. Por supuesto, pues yo no tengo nada en contra de la tecnología, más bien la amo, de hecho somos pro tecnología, pero siempre es importante darle un buen uso y eso no me cansaré de resaltarlo, por supuesto, a quienes viral de Ananati. ¿Ustedes como mamá están de acuerdo con esta iniciativa de Brasil? Yo estoy completamente de acuerdo, María. Alguna vez escuché que los profesores, los maestros son realmente los verdaderos influencers porque tienen que mantener, digamos, cierta idea dentro de un salón y capturar la atención de un grupo que muchas veces asciende pues a los 30 niños y es importante que se le dé el uso correcto a esta tecnología. Ellos no pretenden, supongo, que se haga a un lado, pero sí que se refuercen, digamos, los comportamientos, las herramientas que un niño pueda desarrollar, sí, por sus propios medios y no nada más a través del uso de teléfonos. Recordamos, la tecnología es importante, pero mucho más importante es darle un buen uso. Pero nosotros ahora cambiamos de tema y es que investigadores de ciberseguridad alertan de la presencia de un nuevo virus bancario conocido como Toxic Panda que está en auge en España y otros países y es capaz, escuchen muy bien, de robar información personal, espiar actividades e incluso acceder y robar tus datos bancarios. Al parecer este malware se disfraza y se oculta tras la apariencia de apps legítimas como las del banco o de redes sociales para infiltrarse en tu teléfono sin que te des cuenta. La clave de todo es que actúan en segundo plano y como no ves la amenaza, porque está escondida, logran hasta realizar transacciones de tu cuenta bancaria. Pueden acceder a tu cuenta bancaria, evidentemente, transferir fondos o hacer compras sin tu consentimiento. Por ahora se han detectado más de 1.500 infecciones en dispositivos Android de Italia, Portugal, Hong Kong, España, Perú y se espera que se propague rápidamente por todo el mundo. Cabe destacar que Toxic Panda se propaga a través de sitios web que imitan tiendas de aplicaciones legítimas, por lo que para evitar este virus no debes instalar apps desde fuentes no oficiales. Atención. Bueno, al mismo tiempo debes estar alerta y fijarte muy bien en señales que te indiquen que algo raro le ocurre a tu dispositivo, como por ejemplo, que la batería de tu teléfono se descargue inusualmente rápido. Diana, Nati, alerta. Espero que en esta oportunidad también hayan tomado nota. Nosotros agradecemos muchísimo todos los consejos que nos has dado, no solo hoy, sino durante toda la semana acerca de las prevenciones que hay que tener para el cuidado de nuestro teléfono y, como bien dices, descargar aplicaciones oficiales. Totalmente. Nosotros así, con este super dato, hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes allá en casita sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en arroba maria guarapano, por aquí está, la viralísima los está leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz cumpleaños.